Hola, muy buenos días, Analia, así es, estamos a unas millas de esta escuela donde autoridades están investigando pues algo relacionado a ese tiroteo que se registró en la preparatoria, pero hasta este momento no tenemos más información, pero les quiero mostrar un poquito de la escena para que pues sepan un poquito de lo que está ocurriendo aquí. Y esto es en la cuadra 600 de la calle Harris Bridge, muy cerca con la intersección de la calle Collins. Como pueden ver, autoridades pues tienen básicamente acordonadas unas cuantas cuadras mientras se están investigando nuevamente. Lo único que se sabe es que está relacionado al tiroteo, pero no se ha revelado más información. Hay varios, como pueden ver, oficiales que pues están custodiando una puerta, la puerta de una de estas viviendas, como también hay varios otros oficiales que tienen sus armas de fuego pues listas. Nuevamente, esta es una escena activa cerca de la cuadra 600 de Harris Bridge con la intersección de la calle Collins. Nuevamente, la información es bastante limitada, Analia, hasta este momento, pero por supuesto los mantendremos informados para ver pues cómo va desarrollándose esta investigación. Pero nuevamente, están aquí, tienen varias áreas acordonadas, bueno, varias cuadras acordonadas mientras sigue esta investigación. Analia, no sé si tengas alguna otra pregunta. Es una investigación muy larga, Zuli, ¿no?, que va a tomar varias horas. ¿Te han dicho alguien en este vecindario, te ha dicho algo sobre el sospechoso, cómo se sienten al saber que está la fuga? No, hasta este momento no hemos logrado todavía hablar pues con los vecinos, llegamos hace pues unos momentos, entonces estábamos en otra escena, pero sí hay bastante y se les puede ver pues en los rostros bastante confusión, quieren saber qué está pasando, por qué hay bastante actividad pues policiaca en esta zona, pero hasta este momento parece ser que es una zona pues bastante tranquila, por lo menos la comunidad. Gracias.